Hello, sobrosuitas, ¿cómo están? ¿Qué milagro? Van a decir, ¿y esta parecida qué onda? ¿Por qué se aparece hasta ahorita? ¿Dónde ha estado estos años? Bueno, sí, porque creo que ya voy para dos años que los tengo olvidados. Pero créanme que regresé, o sea, con muchísimo conocimiento espiritual, con muchísimo conocimiento empresarial, con muchísimas cosas técnicas, mucha información. He aprendido, como no tienen una idea, de todo lo que es la mercadotecnia, el área comercial, las ventas, las pautas. O sea, estoy lista para que tú hagas tu negocio en grande y que aprendas de la mejor, o sea, de mí. Ve nada más el muladar que tengo. Ve nada más esto. Quería compartir contigo justamente hoy, me acordé de ustedes, porque, pues, ustedes han sido parte, ¿no? De los, del proceso, desde que yo me casé, de mis casas, de los cambios de mi casa, del crecimiento de mi bebé por Instagram, que todos se los documenté, mi panzota, también por acá. Y, pues, ahora quiero hacerlos parte de esta nueva etapa en mi vida. Es una etapa diferente. Es una etapa con una nueva casa, con una casa más bonita. Pero, ¿saben? Es la primera vez en mi vida que me da muchísima nostalgia, muchísima tristeza cambiarme de casa. O sea, yo siempre soy una mujer de cambios, de, ay, sí, qué gusto, este, qué felicidad. Pero esta vez, no sé, o sea, yo sé que era, pues, una casa mejor, una casa más grande. Incluso tenemos un jardín que luego les voy a enseñar. Luego les voy a hacer el tour, el house tour, ¿no? Pero, no sé, había algo que me daba como mucha, mucha nostalgia, mucho sentimiento, porque fueron cinco años en la otra casa. Entonces, realmente sí han sido como sentimientos encontrados. Así que otra cosa que les comparto es que me corté el pelo como chachita y me lo oscurecí un poco. Pero, pues, aquí andamos, aquí andamos. Y yo lo que te vengo a decir es que mucha gente me escribe todavía, se acuerda de mí, me escribe en mis redes sociales, me manda mensajes o me pregunta si todavía sigo en Oriflame. Y, pues, aquí el chisme completo, ¿no? O sea, yo nada más quería pasar aquí a saludar, a decirte que ya estoy de nuevo, de vuelta. Pero estoy muy orgullosa, muy orgullosa de mí, muy feliz de que lo logré. O sea, de que después de estos años que me di como empresaria, como emprendedora, como a prueba y error, ¿no? Y todo eso creo que logré salir avante. O sea, es un proceso muy largo y yo creo que estoy preparando una serie de videos enormes que te van a ayudar muchísimo a ti en tu emprendimiento, en tu vida personal. Y que además, si tú puedes ver, aunque no he estado presente en videos, he estado presente en los podcasts. Aquí en este canal tú vas a poder encontrar podcasts de todos los libros que leemos en la Kabbalah. Tengo un grupo de lectura de la Kabbalah en donde nos reunimos gente de todo el mundo. No, bueno, de diferentes países y de aquí de México. Leemos la Kabbalah y entendemos cómo es que funciona el universo. Entonces, tú te puedes meter por ahí. Ahorita estamos leyendo un libro que está buenísimo, se llama Zed Habla. Y pues realmente es pura ciencia en este universo maravilloso, puro conocimiento espiritual que te ayuda a entrar a ese mundo que no entendemos, que no comprendemos cuando estamos aquí terrenalmente, ¿no? Entonces, he estado presente en los podcasts en este año y cacho que no he estado aquí en videos, pero todo eso me ha hecho crecer como no tienen una idea. Cuando tú vas creciendo en el ámbito espiritual y en la vida, pues sí, espiritual, ¿no? Espiritual, esa es la realidad, ¿no? Que alimentas tu espíritu y tu conciencia. Entonces, créeme que ahora ya todo es mucho más delicado, mucho más delicado si te equivocas, mucho más delicado si, por así decirlo, pecas, aunque no le llamaría pecar, sino sigue siendo equivocaciones. Entonces, es mucho más delicado porque ya tienes conciencia, ¿no? Pero también las cosas como cambiarte de casa, o sea, sí se intensifican, ¿no? Sí te vuelves una persona mucho más sensible, mucho más consciente, consciente del valor de las cosas, del valor de la materia, del valor de una casa, de la energía de una casa. Entonces, no se imaginan todos los videos que les tengo preparados porque tengo mucho que compartir, mucho que compartir. Pero respondiendo a la pregunta que varias personas me están haciendo ahorita y que por eso quise hacer este video es que sí sigo en Oriflame. ¿Por qué sigo en Oriflame? Porque aunque tú hagas otras cosas, si tú ya tienes una red y es grande, bueno, chica o grande, tu responsabilidad como líder de multinivel o líder de network marketing es sí o sí darles esa atención, no abandonar a tu gente, pase lo que pase. Y de verdad, yo he estado enferma, yo he estado en juntas, yo he estado súper ocupada con mis empresas, con mis negocios, con todo lo que hago en mi casa y yo nunca dejo de contestar a mi gente. ¿Y eso por qué lo hago? Porque la gente me necesita. La gente confía en mí para entrar en una empresa multinivel. Entonces, yo creo que lo mínimo que se merece es que yo siempre esté presente. Entonces, obviamente yo no he abandonado mi red, seguimos, seguimos metiendo pedido, seguimos recibiendo los regalos de Oriflame, seguimos recibiendo pedido cada 21 días, seguimos recibiendo cheque cada 21 días. Entonces, yo estoy muy orgullosa porque ayer justamente platicaba con una asocia y le decía, gracias a Oriflame, creo que soy lo que soy. O sea, increíble, ¿no? Porque entré al negocio del mundo digital. Cuando yo entro a Oriflame, yo me doy cuenta que había un mundo que yo necesitaba explotar. Mis conocimientos con el network marketing y con el área digital, ¿no? Las ventas digitales, aunado a Oriflame, increíble. O sea, gracias a Oriflame, yo construyo mi empresa Sohari, yo construyo ahora Limasi, que es otra empresa, pero de bienes y raíces, pero con un sistema diferente. Entonces, gracias a Oriflame, tengo miles de cosas en mi casa, ¿no? Pero, y gratis. Y gracias a Oriflame, pues he conocido a personas maravillosas, ¿no? A amigas que siempre las voy a llevar en mi corazón y que estamos en contacto. Entonces, le debo muchísimo a esa empresa. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué iba a dejar Oriflame? Claro que no, no puedes dejar. Perdón, no puedes dejar. Perdón, es que eructé. Entonces, no puedes dejar Oriflame cuando te ha dado tanto. Así que también me preguntan, oye, ¿me puedo meter contigo? Pues sí, también métete conmigo, no tengo ningún problema. No soy una líder que esté como muy al 100, porque tengo mucho trabajo y tengo otras empresas que cuidar, pero sí, cuando me necesitan, ahí estoy, ¿no? Y siempre paso todo en mi grupo, siempre paso todo en las promociones, siempre paso todo, o sea, no están descuidadas ni olvidadas. Pero, pues, ese era el chisme que les quería contar. Ahora, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿Qué he hecho de mi vida? Pues eso lo saldrán en otro video. Me voy a ir por partes. Un video lo voy a ocupar para hablar de Sohari. ¿Cómo me fue emprendiendo? ¿Cómo me fue como empresaria, como socia también de una empresa grande, invirtiendo, perdiendo mucho dinero, ganando también dinero? Vamos a hablar de eso. En otro video les tengo preparados qué es trabajar en limás y por qué estoy creando limás y por qué antes no me dedicaba a limás o, bueno, a los bienes y raíces y por qué ahora sí. Todo eso es otro video. Entonces, pues yo nada más quería compartirles esto y les voy a enseñar el muladar de cosas que tengo acá. Vean nada más. Miren mi sala. Esta sala es nueva, pero estos cojines y todo eso es de mi antigua decoración. Miren, esta es de mi otra casa. Vamos a cambiar la decoración de la casa. Voy a voltear la cámara para que podamos ver. Creo que no se puede voltear la cámara. Sí se pudo. Miren, vean nada más. O sea, tengo muchísimo que acomodar. Yo la verdad es que sé que las mudanzas son súper pesadas, pero créanme que esta, pues es, creo que son demasiadas cosas. Estar con el niño. Este, ya implica, pues, más cositas. Miren por allá su sillita. Este es un cuarto de televisión que me encanta, me encantó porque, pues, acá el niño siempre tenía mi sala llena de cosas. Y ahora, pues, ya va a tener su propio lugar aquí en el cuarto de televisión. Tengo muchas cosas por hacer, muchas cosas por enseñarles. Así que, pues, les voy a estar mostrando cada cosita, cada cosa que haga acá en la casa. Este, pero estamos muy contentos. Estamos muy felices. Y creo que todos los cambios son para bien. Y, pues, aunque sí te sacan como de tu zona, no sé, de confort, o no sé, como que es algo diferente, creo que los cambios siempre te ayudan a crecer muchísimo, muchísimo. Y, claro, depende también cómo los veas. Así que, bueno, pues, quería estar en contacto con ustedes. Mándenme una manita. Mándenme una manita si me extrañabas. Ah, y algo muy importante también es que necesito capacitar a mi gente de todo lo nuevo que sucedió con Oriflame y el plan de compensación. Así que, claro que sí, con mucho gusto les voy a hacer el video.